Mentes dañadas, inocencias perdidas, juventudes robadas, ¡el mundo está en la ruina! Rolando por la calle, no dejo de pensar, camino y miro, gente es una oportunidad, el tiempo no mejora, algo hay que cambiar, no puedo detenerme, tengo que actuar y acabar la mierda, que afecta mi ciudad. Caos social, inmoralidad, política de mierda, debemos reaccionar, caos social, inmoralidad, y acabar la mierda, que afecta mi ciudad. Rolando por la calle, no dejo de azotear, bien amoldada al sistema capital, no hay felicidad, un sueño hay que buscar, juventud despaticiada, el barricismo hay que acabar. Caos social, inmoralidad, política de mierda, debemos reaccionar, caos social, inmoralidad, y acabar la mierda, que afecta mi ciudad. El tiempo se termina, el tiempo se termina, y el sistema no camina, no. Caos social, inmoralidad, política de mierda, debemos reaccionar, caos social, inmoralidad, la decisión está tomada, nos vamos a acabar. ¡Voy!